Hola, mi nombre es Héctor Fabio Bianchá, yo soy profesor tiempo completo del departamento de idiomas y también trabajo para el departamento de pedagogía aquí en la Universidad ICESI. Tengo una licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle, una maestría en la enseñanza del inglés como lengua extranjera y recientemente terminé mi segundo programa de maestría en administración con énfasis global de la Universidad de Tulane ICESI, que es un programa de doble titulación. La razón por la cual decidí estudiar una licenciatura en lenguas extranjeras en primer lugar fue por mi afinidad e interés por las lenguas en general. Ya en el desarrollo de la carrera, cuando comencé a ver diferentes cursos de pedagogía y entendí que yo me estaba formando para ser profesor de idiomas, mi afinidad por las lenguas continuó, pero al mismo tiempo empecé a valorar todo lo que tiene que ver con entender y comprender al otro. Ser profe para mí significa entender y comprender que ser un docente es una labor de vocación, mucho más allá de ser una guía, una ruta para ayudar a los estudiantes a aprender cosas nuevas, realmente significa ser un apoyo para ellos, ser un amigo, ser un confidente, ser a veces un psicólogo, ser a veces un hermano, porque finalmente ser profe es entender al otro, comprender al otro, estar allí para el otro. Ser profe paga y paga muy bien. En primer lugar, porque cada cosa que nosotros hacemos en un salón de clase tiene un impacto en la sociedad y en la comunidad, lo cual vale mucho la pena. En segundo lugar, porque ser profe le permite a uno conocer personas y lugares en diferentes partes del mundo y no solamente para que esas personas aprendan de nosotros, sino también nosotros aprender de esas personas para desarrollarnos tanto profesionalmente como personalmente. Por estas razones, nosotros, la Universidad y CECI, queremos invitarles a que sean parte de esta profesión de vocación, que nos acompañen a construir una mejor sociedad y una mejor comunidad. Tenemos las puertas abiertas para que estudien cualquiera de nuestros programas de licenciatura y aquí estamos para acompañarles en este proceso. Un abrazo.